No me mires Ahí tengo una imagen demasiada normal Para que te pueda gustar Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, mírate Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, mírate Mírate y mírate Mírate y mírate Mírate y mírate No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires No me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya No he dormido nada hasta la noche Y tengo una cara que no puedes mirar Porque te vas a horrorizar Mira ahora, mira ahora, mira, 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 ahora puedes mirar Ella me ha puesto maquillaje Y si ves mi imagen te vas a alucinar Y me vas a querer besar Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristalín, sírate, mírate Sombra aquí, sombra, la, la Sombra aquí, sombra, la Sombra aquí, sombra, ya maquillate, maquillate Un espejo de cristalín, sírate, mírate Sombra aquí, sombra, ya maquillate, maquillate Un espejo de cristalín, sírate, mírate Sombaki, y somba, yambaki, yambaki, yambaki.